Hola, buenas. A petición de mi buen amigo Jorge Aguilera, voy a crear, bueno, he creado este vídeo donde voy a explicar un poco cómo podéis verificar vuestra identidad dentro de LinkedIn para que os aparezca este patch, que básicamente sirve para que se sepa que el perfil no es falso. Pues lo primero que hacer es desde el móvil abrimos la aplicación de LinkedIn y le damos a nuestro avatar, al perfil, nos vamos a ver eso en nuestra cuenta, abrimos nuestro perfil dentro del móvil y ahí le damos a la pestañita donde veis el tick de verificación y veréis que podéis darle a verificar la identidad. Una vez os carga esa interfal, le tenéis que dar a ver tus verificaciones, verificar con persona, tenéis que hacer los checks en la aplicación para que os deje y aceptar y continuar. Ahora tenéis que seleccionar el país, en este caso, en mi caso es España, verificar porque no en todos los países funcionará a lo mejor igual. Y vuestro pasaporte tiene que soportar la verificación. Bueno, pues aquí podéis ver el iconito que significa que sí funciona con... que sí vamos a poder hacer el proceso. Vale, entonces lo primero que tenemos que es abrir el pasaporte, cuadrar las rayitas que salen en la pantalla con las que salen en el pasaporte. Vale, a mí me llevó un rato hasta que me di cuenta que era eso. Una vez te lo escanean bien, coge tus datos como veis, veréis en la pantalla, confirmáis que está todo bien. Luego tenéis que darle la vuelta al pasaporte donde está el chip y pasar el móvil por encima. Vale, y siguiendo las instrucciones que básicamente te dirá que muevas el dispositivo lentamente y luego que esperes. Vale, y una vez lo hayas leído, pues saldrá ese iconito como podéis ver. Lo siguiente es que nos va a pedir que nos hagamos un... bueno, como una foto. Tenemos que poner la pantalla móvil delante, como estáis viendo. Luego te va a ir dando indicaciones para que vayas girando la cabeza. Y una vez hayáis terminado ese proceso, pues va a empezar a verificar que la foto que te has hecho es verificado igual que la del pasaporte. Te dicen que no envía ningunos datos privados a LinkedIn. Entonces, pues nada, si le dais a terminar el proceso y ya una vez hayáis hecho todos estos pasos, pues veréis que cuando vayáis de nuevo a vuestro perfil y le dais a las verificaciones que tenéis, pues tendréis entre ellas, pues aparecer la identidad y si tenéis la del trabajo, pues también aparecerá la del trabajo. Bueno, pues nada, espero que este vídeo cortito os haya sido por lo menos útil para entender cómo es el proceso. Y ya está en vuestra cuenta si queréis verificar la identidad. Venga, un abracito. Venga, un abracito.